Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo apreciaría si tú le das me gusta, si tú te suscribes, pero sobre todo si tú comenta, y por qué no, de una forma tal que te llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video, por favor, la campanita esa que está en la parte de abajo, tócala. De esa forma tú no te pierdes el nuevo contenido que yo subo en el futuro. En este tipo de comentarios mayormente yo me voy a concentrar en la forma como el coronavirus está impactando la vida del pueblo dominicano, en términos sociales, en términos económicos, políticos, comunicacional, pero también cuando hablamos de las creencias religiosas. Pero para este trabajo mayormente yo me voy a concentrar en los problemas y los desafíos macroeconómicos, pero también sociales que está produciendo. En la pandémica del coronavirus, cuando se habla de República Dominicana, usualmente en República Dominicana, cuando se habla de la clase pobre, usualmente ellos no le dan mente cuando se habla de los problemas macroeconómicos. Pero tampoco le importa ese tipo de palabras de que microeconómico, son dos términos que eso no le cabe en la mentalidad de un pueblo dominicano, que una gran mayoría de ellos, no voy a decir que son analfabetos, pero realmente ese tipo de tópico no lo entiende. En este tipo de trabajo yo analizo un poquito los problemas sociales y económicos que está produciendo. Cuando se habla de esa epidemia provocada por el COVID-17, en las clases sociales más poseídas en República Dominicana, cuando se habla de los problemas sociales, ustedes saben que el producto de las medidas que está tomando el gobierno en cuanto a la cuarentena, pero también el uso de la macarilla y sobre todo el famoso toque de queda que muy poca gente cumple, eso ha transformado, aunque sea por un tiempo, el comportamiento social del pueblo dominicano. Claro, producto de ese distanciamiento social, como muchos le llaman. Parece ser que cuando se habla de los términos económicos, eso está afectando grandemente a la clase más poseída en este país. Y una población dominicana, que en la mayoría de la casa, ellos viven simplemente, tú me entiendes, de ir al colmado y cogí un fiado. O el caso, por ejemplo, de la muchacha joven que ya vive arreglando cabello, y por qué no, a aquellas muchachas que a ellas les gustan ese tipo de personas, que de una forma u otra les gusta sacarle los chelitos a la gente vieja. Sí, 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 ese tipo de mujeres que nosotros conocemos, que el nombre ahora realmente no me llega a la mente, la famosa chapeadora. La gente dirá que la chapeadora de República Dominicana en este momento la están pasando difícil. Pero también la están pasando difícil las prostitutas, los cueros, pero sobre todo la están pasando sumamente difícil. Cada uno de esos moteles que están alrededor de la ciudad de Santo Domingo, porque en este momento la gente producto del coronavirus no lo está visitando. Y si ustedes le suman eso, las actividades en los colmadones, en las discotecas, y en esos grandes restaurantes que existen en República Dominicana, que solo la clase pudiente utiliza, eso les dice a ustedes que la clase pobre realmente la está pasando difícil. En poca palabra, el pueblo dominicano, producto del chiripeo, de la búsqueda, pero sobre todo de ese tipo de trabajo que el dominicano hace, ya sea vendiéndola en una esquina, ya sea vendiendo de una forma u otra tarjeta de teléfono. Es posible que en este momento, cuando ustedes cruzan por una avenida, ya los haitianos no se paran frente a la puerta a venderle cualquier tipo de chuchuría. Pero también es posible que en muchos barrios pobres de República Dominicana, ya el señor viejito con el triciclo no cruza, ya la guagua anunciadora se ve en poca, ya la gente no puede darse el lujo de esperar que venga una guaguita a venderle los plátanos. En poca palabra, cuando se habla de la microeconomía en República Dominicana, el pobre está pasando trabajo. Pero no cabe duda que yo soy de lo que pienso, que este tipo de cambio puede transformar la forma como el pobre dominicano se comporta. Aunque cuando se habla de pobreza, no es mucho lo que ellos pueden hacer, que no sea sobrevivir. Pero, frente a dos tipos de elección, o tú buscas la forma de cómo buscas la moneda para comprar la comida, o tú simplemente te mueres de hambre, la gran mayoría de los dominicanos no son estúpidos, y ellos salen por afuera a la búsqueda de la moneda, para comprar para el moro, como dicen algunos. Los emborrachones que siempre están parados en la esquina, es un hábito social de República Dominicana que no hay cómo eliminarlos. Por eso es que los barrios populares y los pobres de República Dominicana es normal. En cada esquina que es popular, usted debe ver 6, 8, 10 personas, de que con distanciamiento para no contagiar el coronavirus, pero mentira. Esa gente lo que dan es bebiendo cerveza, dándose un trago de ron, porque muchas veces el colmadón, como está cerrado en algunas ciudades, en algunos barrios pobres de República Dominicana, simplemente ellos prenden su música, y se dan su romo en la esquina, conversando con los amigos. Es una actividad social que República Dominicana, no hay cómo eliminarla, no importa qué tan malo, o qué tan poderoso sea la capacidad de contagio, de eso que a la gente le llama el COVID-19. Pero a la hora también, si tú tienes 3 o 4 muchachos, y tú lo que vives del chiripero, vamos a suponer que tú eres un individuo que vive de la construcción, un individuo que vive de Bucátala en cuestiones eléctricas, pero sobre todo, si tú eres un individuo como República Dominicana, donde hay alrededor, qué sé yo, un millón, no, yo no voy a decir un millón, porque estoy exagerando, de motoconchita, y yo me imagino que el producto de, las estrategias de Danilo Medina para evitar el contagio, el aislamiento de 6 pies es lo que se exige. Pero a un motoconchita, ¿cómo tú le exiges que no se busque la comida? En un repúblico, como República Dominicana, como dije anteriormente, la mayoría de los pobres tienen que salir a buscársela, porque a los muchachos hay que buscarle que comer, y más esos muchachos gritones, y más ahora que cuando se hablan de los colegios públicos, muchos de ellos o todos ellos están cerrados, si ustedes suman a eso también, que los colegios privados están cobrando su ida a clases, eso les dice a ustedes que la situación y la desesperación, en los sectores más vulnerables de República Dominicana, no importa qué tan letar sea el coronavirus, no importa la proporción de muerte, no importa la cantidad de infectados, realmente la necesidad de búsqueda y desesperación, y la intranquilidad que produce el coronavirus, no evitar que el pueblo americano salga para afuera a buscar la moneda, porque yo siempre he creído, cuando los muchachos gritan, hay que buscarle para la comida, cuando el borrachón la sed le está dando, créemelo, él va a buscar para la cerveza, y cuando la muchacha necesita dinero para pasarse una tenaza para ir al salón, él ya le va a quitar los chelitos al viejito, aunque sea de lejos, porque también eso ha cambiado, ahora la mayoría de las comunicaciones es a nivel de celular, el problema es que a nivel de celular, realmente la muchacha, lo que se la buscan, ellas no tienen cómo quitarle los chelitos al viejito, porque dime tú, el viejito se le quita los chelitos con el hallante, y por ese lado, cuando se habla de ese tipo de mujeres, que viven de los hombres viejos, realmente en este momento, es otra actividad económica que está siendo afectada, y ni hablar de la prostituta, porque yo me acuerdo cuando salió el SIDA, la mayoría de las prostitutas, ya se las seguían buscando utilizando condón, pero cuando se habla del COVID, las prostitutas ya no pueden usar condón, porque dime tú, cómo eso se arregla, razones para las cuales, cuando yo veo los números que el Ministerio de Salud Pública, le muestro al público, yo me río con la muela de atrás, porque vamos a ser francos señores, en la República Dominicana no se han muerto 300 personas, y tampoco hay 7000 personas infectadas, multipliquen esos dos números que les di por 3, infectados a lo mejor algunos 25.000 o 30.000, y muertos alrededor de algunos 1.000, 1.500, esa es la realidad que el coronavirus le está imponiendo al pueblo dominicano, pero así como la actividad social se está cayendo, y la chapeadora realmente ahora mismo, el negocio se le está yendo a pique, pero también los cormadones, eso les he dicho a ustedes, que la actividad económica también se está reduciendo, razones por las cuales, señores, el gobierno va a estar obligado, aunque ellos no quieran, a tener que relajar la medida que ellos impusieron como una forma de evitar la propagación del coronavirus en la República Dominicana, porque, vamos a ser francos, los sectores económicos de la República Dominicana, ellos no pueden, durante mucho tiempo, sostener una economía estancada, cuando se habla de los mecanismos de producción, pero también la única opción que tiene el pueblo dominicano de adquirir el dinero que ellos necesitan, para por lo menos costear el costo de una canata familiar básica, los sectores económicos lo saben, pero también lo sabe el gobierno, no, un pueblo dominicano hambriento, desesperado, encojonado, cansado de que lo mantengan encerrado, el pueblo dominicano en este momento no está pensando, en eso de micro, macroeconomía, no, el pueblo dominicano lo que quiere es que hay que buscarle solución a sus necesidades más prioritarias, en la cual la alimentación, la seguridad social, y tener dinero para costear la medicina, en caso del coronavirus, es lo único que está en la mente del pueblo dominicano, y cada una de esas personas que son parte del subempleo en República Dominicana, como los chiriperos, como las prostitutas, y ese tipo de mujeres, como las chapeadoras, las mujeres que venden su cuerpo en casa de cita, y todos los establecimientos comerciales donde se expande el alcohol, en poca palabra, donde se vende el romo, pero también el colmado que está en la equina, que en este momento, yo creo que muchos de ellos no se ponen el lujo de estar fiando para los 25, porque dime tú, si la gran mayoría no está trabajando, por eso yo creo que cuando se habla del impacto del coronavirus en la vida del pueblo dominicano, es algo que el pueblo dominicano lo va a sentir de la forma que lo está sintiendo en este momento, yo me imagino, República Dominicana es una nación que vive del momento, del día a día, razones por las cuales, la mayoría de la gente pobre, y también la gente de clase media, porque el individuo de clase media, cuando él tiene una necesidad, él da un tarjetazo, pero el pobre, lo único que le queda son las tarjetas de solidaridad, así yo tan pegado con el gobierno, pero cuando se habla de la desesperación, la intranquilidad, el hambre, y el miedo, y los temores que produce el coronavirus, el dominicano tiene que salir para afuera a buscársela, razones por las cuales, yo no culpo a nadie, que busque la forma de cómo conseguirlo, chelito, si tú eres una mujer que tú trabajas en un salón, si tú eres una de las famosas chapeadoras, si tú eres una prostituta, si tú trabajas en un colmador cibiendo, y también, si tú eres del tipo de individuo que tiene que trabajar como motoconchita, ¿qué tú vas a hacer? Yo a veces creo que la ventaja del motoconcho es que usualmente el motoconchita no se infecta por el pasajero, porque el pasajero está atrás, y cuando él va para adelante, el aire del frente evita que los virus le lleguen, pero si el motoconchita de una forma u otra tiene el virus, tú el que se sube con ese motoconchita, pues está seguro que va a salir infectado, y a la larga, cuando se habla de ese comportamiento social y popular del pueblo dominicano, son una de las razones por las cuales el coronavirus va a estar por mucho tiempo en República Dominicana, dicen los expertos, algo que yo no soy, que el coronavirus van a ser tantas las personas que se están contagiando, que vaya un momento que el pueblo dominicano casi en un 60, 70%, va a adquirir la inmunidad del coronavirus, porque yo oigo por ahí que en el momento que tú te contagias, ya sea con el coronavirus que presenta síntomas severos, y el coronavirus que no presenta ningún tipo de síntomas, existe la posibilidad de que un 30, 40% de la población dominicana hayan adquirido el coronavirus y no se hayan dado cuenta porque tienen ese tipo de coronavirus que no produce síntomas, lo cual crea ciertos niveles de inmunidad. Yo calculo que República Dominicana, a lo mejor el 15, 20% de la población le ha dado el coronavirus y no lo saben. Ese tipo de personas, yo no voy a decir que ellos están inmunes, porque yo no soy médico, pero se tiene la creencia que cuando ocurre una pandemia como el coronavirus, usualmente los pueblos crean algún tipo de resistencia y yo pienso que realmente es la única estrategia que tiene el gobierno de Danilo Medino, porque Danilo Medino ni tiene la estrategia, ni tiene los recursos, pero tampoco tiene la voluntad política para realmente crear políticas económicas y sociales que redujan el contagio del coronavirus y no hay mejor estrategia que dejar que todo el mundo se infecte, así el pueblo dominicano crea una especie de inmunidad cuando se habla del coronavirus. Claro, hay que entender algo, el coronavirus le da duro a la gente vieja así como yo y le da duro a las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ya sea alta presión, ya sea diabetes, ya sea asma o tenga problemas del corazón, pero a los muchachos jóvenes y a los muchachitos, adolescentes y las muchachas y las chapeadoras y toda esa gente que se para en una esquina y hace una cerveza en el colmadón, ya esa gente a lo mejor ya le dio el coronavirus y ni cuenta se dieron. Por eso que yo creo que República Dominicana él va a superar el coronavirus, pero no fue por la medida del gobierno, no, por la capacidad que tiene el pueblo dominicano de crear inmunidad porque el desorden en República Dominicana del coronavirus y de los efectos negativos es tan grande que cuando se habla de los sectores más necesitados de República Dominicana específicamente los pobres que muchos de ellos no pueden en un hospital aunque le duera no puedan respirar eso le dice a ustedes que el coronavirus dentro de los pobres es posible que ellos lo superen mucho más rápido que las personas de clase media pero no cabe duda que cuando se habla del coronavirus señores está impactando y va a impactar la vida de muchas personas en República Dominicana si tú eras de esta gente que realmente a ti no te gustaba ahorrar dinero parece que el coronavirus te está demostrando que si tú no tienen que sea un par de chelitos en el banco cuando se meten estos problemas tú eres el primero que pasa a trabajo a lo mejor eso motive al dominicano al ahorro pero también está demostrando que cuando tú nombren el gobierno funcionarios que no tienen la capacidad para el cargo que están ejerciendo cuando llega una crisis sanitaria como el coronavirus como dicen algunos se le ve lupante a todos esos funcionarios por la incapacidad que muchos de ellos tienen pero que vamos a decir estamos en República Dominicana y la politiquería es lo primero que va pero no cabe duda señores que el COVID-19 va a transformar la República Dominicana en dos términos en término social pero también en término económico porque de punto de vista existe una conexión entre los problemas sociales y los problemas económicos o al revés entre los problemas económicos y los problemas sociales señores yo espero que este tipo de comentario haya servido de algún tipo de utilidad si ustedes creen que fue así por favor suscríbanse a este canal denle me gusta hagan su comentario pero sobre todo suscríbanse realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día